En el mes de marzo vamos a estar dando inicio a esta segunda instancia de los cursos de la Dirección General de Innovación Pública y Gobierno Abierto, en donde, en un esquema similar al del año pasado, que para nosotros fue muy exitoso en materia de convocatoria y de participantes de los cursos, queremos redoblar la apuesta. En este caso organizamos un esquema en el cual durante tres meses, que van a ser marzo, abril y mayo, vamos a tener por módulos de un mes cuatro clases de manera online, virtual, gratuito, además está decir siempre como todos los cursos que realizamos, en donde todos los martes de marzo, desde las 16 hasta las 18 horas, vamos a poder encontrarnos con las herramientas básicas que nos ofrece Internet y que entendemos nosotros que en este mundo en el que vivimos tenemos que aprenderlas porque nos generan más oportunidades, o sea, son herramientas de crecimiento. En ese caso tenemos un primer módulo que podría llamarse básico, en donde durante estos cuatro martes primeros vamos a estar aprendiendo sobre las herramientas de Google, cómo manejar un Google Drive, cómo manejar un Excel, cómo sumergirnos de a poco en lo que son las redes sociales. Este módulo básico lo vamos a repetir durante marzo, abril y mayo. Luego, en el mes de junio, vamos a estar hablando de un nivel intermedio, en donde vamos a profundizar un poco más los conocimientos en Excel, que es una herramienta muy valiosa para cualquier persona en su vida laboral, cotidiana, para organizar, digamos, incluso su vida personal. Y por último, vamos a estar cerrando en los meses de julio y agosto con una introducción al mundo de la programación. Nosotros tenemos muy incorporada la noción de que no todos tienen acceso, muchas veces tienen la herramienta, pero no tienen internet y lo costoso que es, ¿no es cierto?, tener un paquete de datos hoy en día para soportar una clase de dos horas sobre todo. Así que, como siempre, el punto digital del barrio San Antonio Este está a disposición. Tiene gabinete con computadoras que cualquier persona que quiera hacer uso de ellas o bien quiere ir con su tablet y disponer del internet del punto digital, también es bienvenido. Obviamente, siempre cumpliendo con todas las normativas sanitarias por el contexto de pandemia que vivimos, con lo cual, para esos casos, solamente solicitamos que las personas escriban a las redes del punto digital San Antonio Este, ya sea en Instagram o en Facebook, para solicitar el turno para poder realizar el curso. Las inscripciones están abiertas. La primera clase arranca el martes 9 de marzo y, bueno, pueden inscribirse también en las redes del punto digital o bien en el link que va a acompañar el flyer de difusión o también con cualquier consulta que quieran hacer en las redes del municipio donde podemos ir respondiendo o evacuando cualquier duda. De más está decir que nosotros, esta es una segunda apuesta, como decía, que queremos redoblar a la primera, entendiendo que no tiene límite de edad, no tiene costo, son conocimientos necesarios y no se requieren conocimientos básicos, es decir, cualquier persona lo puede hacer. En la edición anterior tuvimos alumnos desde los 11 años hasta los 75 años y hoy en día ya tenemos un público cautivo, te diría, que en cada curso que realizamos nos acompaña porque son herramientas siempre vigentes y muy necesarias. Así que la invitación está hecha para que todos puedan inscribirse, cualquier duda o cualquier consulta en las redes del punto digital, en el link de inscripción que va a acompañar el flyer y obviamente en la oficina de modernización aquí en el Palacio Municipal estamos a disposición para cualquier consulta.